Hola, saludos desde aquí desde la Torre Oscura, yo soy Carolina y me da mucho gusto darles la bienvenida a miércoles de reseña del libro Claro Oscuro en este día 22 que seguimos celebrando nuestro séptimo aniversario del libro Claro Oscuro y de verdad que les quiero dar muchas gracias a todos los que nos mandaron un audio con saludos y felicitación, se vuelven reales ustedes y de pronto uno cree que habla a un espacio vacío, a un agujero negro donde no hay nadie, donde nadie escucha, pero esta ocasión sí que pude escuchar sus voces y saber que hay alguien a escucharlo y les quiero dar muchas gracias por sus buenos deseos, por sus felicitaciones, por sus comentarios, esperando que alguno de ustedes se gane este kit, verdaderamente les agradecemos mucho que nos escuchen y nos retroalimenten y pues la verdad es que muchas cosas faltaron poder decir porque pues la verdad es que la inercia de la vida luego nos consume pero imagínense ustedes que antes teníamos varios, o sea, un programa cada día, o sea, era una locura, la verdad que si trabajábamos nos hemos vuelto un poco, este, digamos que nos volvimos fundamentalistas, ¿no? Antes teníamos un martes en la vida de que era un programa donde entrevistábamos a una persona ordinaria, como tú y como yo, pero que hacía cosas extraordinarias. Estaba también la campechana que era todo el lunes donde hablábamos de noticias del mundo, del deporte, del espectáculo, del cine, de la literatura y de todo y de cuánta babosada se nos ocurría. Estaba también películas reseñas con reflexión que continúa hoy en día gracias a Arturo que se dedica a ver películas y a reseñarlas para nosotros. Este, estaba también Cuento, el jueves del Cuento Independiente que era cuando Arturo y Arturo y Pavel y algunos otros, este, tenían inspiración y escribían algunos cuentos que se les publicaban a ustedes en la mañana y luego en la tarde aparecía el cuento de la semana anterior leída, leído por algunos de nosotros y la verdad es que eso era bastante divertido. ¿Y qué otro teníamos? Bueno, por supuesto el libro de viaje que se ocurría pues una vez, cada vez que alguien viajaba y podía hacer un libro de viaje y reseñarnos sus impresiones de ese viaje. No hemos descartado que alguno de estos vuelvan a suceder, solamente necesitamos por ahí inspiración y a lo mejor un poco de mejor organización y tiempo, pero todo eso era libro claro oscuro. Por supuesto que nos quedamos con el fundamento, con el origen, que son los libros, que es de donde nació y partió esta idea y creo que bueno, pues eso es lo fundamental. Por cierto que he de decirles que el libro reseñado de la semana pasada causó sensación en mis redes por lo pronto, porque muchos de ustedes me hicieron comentarios al respecto y eso de que Pablo dice que hay que el género de la pilla, que no se haga porque bien que le gustan y hasta se apasionó, hizo una sopa reseña y todo y que no les salga con que no es su género, es medio payaso nada más. Pero fue una muy buena sugerencia y realmente eso es algo que me gusta mucho, que ustedes interactúen con nosotros, que nos recomiendan un libro y que nosotros lo podamos leer y recomendárselo a otros escuchas. Bueno, pues hoy a lo que nos ocupa. El día de hoy tenemos ya un, digamos, un consentido mío, porque no puedo decir que es de todos. Yo les he reseñado estos libros anteriormente de un autor que se llama Richard Osman, quien es un británico, es comediante, es productor, es presentador, o sea, realmente él se dedica al negocio de la televisión. Y pues es guionista y entonces él se dedica a escribir y inventó una novela que se llama El Club del Crimen de los Jueves, maravillosa. Y luego sacó otra que se llamó El Siguiente Jueves, maravillosa. Y ahora sacó esta que se llama El Misterio de la Bala Perdida, una novela del Club del Crimen de los Jueves. Y hay una cuarta, así que espérenla próximamente. Mientras tanto, en el de ahora, pues a lo mejor ustedes se recuerdan a estos protagonistas que son cuatro viejitos, sus ochentas, que viven en Cooper Chase. Y además, que Cooper Chase es una casa de residencia de lujo en Inglaterra, para personas de la tercera edad que ya no viven ya en sus casas, tampoco con sus hijos, y que quieren tener una mejor calidad de vida. Bueno, pues todos ellos son millonarios y tienen la capacidad de pagar un recinto como Cooper Chase. Bueno, pues recordarán también que ellos se reúnen los jueves. Y en lugar de solamente tomar el té y platicar de cosas triviales de la vida, pues ellos aprovechan su tiempo y se dedican a resolver crímenes que en el pasado la policía no los pudo razonar. Y es que, dentro de estos cuatro, se encuentra Elizabeth, quien es una ex agente del MI6 británico, y pues tiene toda la experiencia y el instinto del mundo para leer un caso y buscar en lugares donde a nadie se le ocurrió. También se encuentra Ibrahim, quien es un psiquiatra, un hombre metódico, muy inteligente, a quien también se le dan muy bien los enigmas. Luego se encuentra Ron, quien es un hombre que fue boxeador y que está muy bien relacionado en este mundo de los criminales y delincuentes, y está muy conectado en realidad y eso ha sido bueno y favorecedor a la hora de resolver crímenes. Y luego está Joyce, quien es prácticamente nuestra narradora, casi en todos los elementos del libro, casi en todos, no todos. Y ella es una mujer ordinaria, como un incurriente, enfermera, y llegó a parar a Coco Chase y se encontró con este grupo subgénero y se integró a él. Y resulta que ella es una mujer tan ordinaria, tan ordinaria, fan de los reality, de los shows de reality por televisión, y interesada en esos pequeños detalles, a veces de la parada, a veces de los vecinos, a veces de la gente ordinaria que resulta, pues por demás útil, porque se fija en detalles que nadie más lo hace. Bueno, pues ahora tienen entre manos un nuevo caso por resolver. Una periodista curiosa fue asesinada. Casualmente o curiosamente, mientras se acercaba en su investigación a una estafa millonaria del IVA, y bueno, pues acercándose a este punto, se encuentra su carro con sangre, etc. Y entonces, bueno, ya pasaron 10 años desde ese asesinato, y este expediente llega a manos del Club del Crimen de los Jueves, y entonces empiezan a desenterrar hechos, eventos, situaciones, y para ello es necesario que contacten a Mike. Mike es un presentador de noticias del Orario Estelar, un hombre bastante famoso, y logran, pues con este tipo de coartadas que solo ellos saben hacer, logran interesarlo en uno de ellos, y de conseguir que él esté interesado en la entrevista a Rob. Entonces, Mike era un amigo muy cercano de esta periodista a la cual asesinaron, y una vez que estos cuatro empiezan a desenterrar hechos, sucede que la principal sospechosa del caso muere en la cápsula. Y después, el siguiente sospechoso, quien es un delincuente de cuello blanco, y el cual se rumora que blanquea fondos por aquí y por allá, y que es millonario, pues también resulta que era asesinado. Y conforme se van acercando aquí y allá, van sucediendo una serie de eventos, en donde uno, a ellos les da la pista de que efectivamente se encuentran, pues por el buen camino, están tocando las fibras necesarias para que finalmente el asesino real, pues se dé a conocer. Por otro lado, este pasado de Elizabeth, en que fue agente británica del MI6, así como en James Bond, donde de pronto las cosas se acomodan, pero alguien del pasado surge queriéndole obstaculizar la vida, pues así sucede acá, y se encuentra con un enemigo, y con un amigo. Entonces, la cosa se pone más interesante todavía. No sé si su experiencia como agente le va a alcanzar para resolver no solo este misterio, sino esta nueva complicación. El caso es que, lo que sí les puedo decir, es que en esta novela se divierten muchísimo. Este hombre, Richard Osman, tiene un talento nato de escribir de forma muy chistosa, muy cotidiana, y eso que estamos hablando, pues también de una traducción, ¿no? Ya me imagino poderlo leer en el idioma original, pero es realmente una novela que tiene de todo. Tiene misterio, tiene romance, tiene comedia, tiene de pronto, pues sí, como también este humor un poco negro, tiene, pues a ver sí que muchos elementos que la hacen ser una novela bastante entretenida. Yo ya me volví fan de este hombre y de sus novelas, y entonces estoy esperando este, pues a que me llegue mi libro, el siguiente, que se llama algo así como El Último en Morir, y que por supuesto también es parte del Club del Crimen de los Jueves. Y pues esto, la verdad es que es una de las cosas que más me llamó la atención. Un club de libro, de crimen, perdón, que ocurre los jueves, se reúnen en esta sala donde se arman rompecabezas en Cooper Chase, y son cuatro viejitos que se dedican a comentar del tema. De pronto eso puede ocurrir en un club de lectura, eso puede ocurrir en un grupo de amigos, y toda esta combinación me pareció por demás interesante. Los invito a leerlo, espero les guste, y como siempre los invitamos a que nos comenten sus impresiones, sus reflexiones, porque en muchos libros así sucede. Y ya. Bueno, y por último, todavía está pendiente el ganador del kit. Ya por ahí, algunas personas mandaron sus respuestas que no han sido del todo certeras, pero estamos seguros de que lo van a encontrar. Así que, mucha suerte para todos ustedes, esperando que pronto le den al clavo y podamos hacer ese envío hasta donde sea necesario enviarlo. Aquí no nos escatimamos, aquí no escatimamos. O sea, si mandamos a si mandamos al Pavel a lo del sorteo de la Real Academia, si hemos invertido muchos recursos en eso, pues, cuánto y más en un kit ganador para alguno de ustedes. Y sobre todo porque he de recordarles que mi historia en la que pues yo solía ser la fan número uno del libro Claro Oscuro. Era la primera en escuchar los episodios y cuantos salían y todo. Y de pronto hubo un concurso en donde pusieron, me ofrecieron para regalar un libro de Ryan Sanders Haciendo Camino de Ryan Sanders y yo dije yo me lo voy a encontrar así que me lo gané y entonces Pavel me invitó a reseñarlo y a partir de ahí pues ya no pude dejar de reseñar el libro que leía y entonces me hice parte de este prestigioso libro de este grupo Elite y Podcast que ya está dentro de sus preferidos. Así que si alguno de ustedes se gana el kit yo lo invito lo exhorto a que lea uno de esos libros y después nos regale la reseña de uno o de los tres. ojalá que pronto tengamos el nombre que podamos anunciarlo en el próximo show y pues nos estamos escuchando. Muchas gracias por oírnos nuevamente les mando un saludo a todos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!